¿Diga? Ella. ¿Miguel? Miguel, ¿dónde estás? Voy a casa. Sí, volveré a ti. Miguel, sabía que estabas vivo. Yo jamás te dejaré. Miguel, aquí estaré. Ok. Voy en camino. Sí. Te amo. Adiós. Ella. ¿Acaso era Miguel? Nana, era Miguel. Está vivo Miguel. Ella, ¿cómo pasó esa? Ella. Ella, me estás preocupando. ¿Qué estás diciendo? Sí, acabo de hablar con Miguel. Me dijo que viene a casa. Ya viene para acá. Perdón. ¿Podría ir más rápido? Sí, señor. Gracias. ¿Dilín? Es Miguel. 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 Miguel, nunca creí. Ni por un momento que estabas muerto, Miguel. Sabía que estabas vivo. Realmente lo creía. Yo nunca te dejaré. Lo sé, Miguel. Te amo. ¿Qué? Miguel. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estuviste? ¿Quién te hizo esto? Dime qué pasó. No tengo idea. No sé a dónde me llevaron. No tengo idea. Pero... Alguien me disparó. ¿Alguien te disparó? Vamos a resolverlo. Podremos resolver esto, Ela. Ella viene conmigo. Ella me ayudó. Te agradezco mucho. Ella, entremos de prisa. Entra. ¡Miguel! ¡Miguel! Papá, ¿no vas a ir al velorio? Sí, iré. ¿Diga? Es Miguel. Está vivo. Alguien le disparó y Ela se lo llevó al hospital. Bien, voy para allá. Miguel está en el hospital. Le dispararon. Me duele la cabeza. Necesito un descanso. Descansaré un momento. Pero volveré más tarde. Quiero estar con mi hijo hasta el último minuto que le quede. De acuerdo. ¿Hola? ¿Qué pasa, Tessana? Es Miguel. ¡Miguel! Miguel, por favor, no te rindas, cariño. Miguel, estoy aquí. Por favor, quédese aquí. No lo entres. No un minuto, Miguel. ¿Cómo pasó? Miguel está vivo. ¿Lloramos a la persona equivocada? ¿De quién son los restos del velorio? Pero coincidía con los registros dentales y el ADN de Miguel. Parece que no le bastó a Patricia. Tenía que hacerle ahora esto a mi hijo. Esa mujer es mala. Doctora, ¿cómo está mi esposo? Bueno, ya le sacamos la bala de la cabeza al paciente. Pero debido a la hemorragia tan grave, le falta oxígeno al cerebro. Y por eso, la masa encefálica resultó gravemente afectada. Y por esa razón, el paciente está en coma ahora. ¿En coma? Pero, doctora, ¿cuánto durará? Bueno, no podemos saber exactamente cuándo pueda recuperar la conciencia. Podría ser en un mes, en un año o incluso nunca. En general, si un paciente sufre daños cerebrales y no se recupera en un año, sino recupera la conciencia, ya nunca podrá hacerlo. Jamás. Así que no podemos hacer nada por el paciente, solo esperar. Lo siento tanto, señora. ¡Miguel! Pagarán por esto. Me voy a asegurar de que paguen los que te hayan hecho esta cosa horrenda. ¿Por qué tu ayudante le disparó a Miguel? Papá, yo también quiero saber eso. La verdad es que no sé. Yo no le pedí que lo hiciera, yo no planeé esto. Papá, yo no quiero que se muera Miguel. No sé por qué sucedió así. Le ayudaré a tu mamá con la investigación para estar seguro de que no encuentre ninguna evidencia en tu contra. ¿Cómo pasó esto? La prueba de ADN demostró que era el cuerpo de Miguel. Obviamente fue un error, porque Miguel está en el hospital. Yo mismo fui quien llevó la muestra de cabello. Fui yo quien llevó la muestra al laboratorio. ¿Cree que se equivocaron en el laboratorio? ¿Cree que alguien manipuló la muestra de ADN? Yo mismo llevé la muestra de ADN a uno de los mejores y más respetados laboratorios. No sé cómo se pudo manipular la muestra. Fui cuidadoso, abogada Ramírez. A mí me parece que no fue lo suficiente cuidadoso, señor Arceo. Estoy segura de que Patricia está detrás de esto. Estoy convencida de que ella está fingiendo su demencia. Y lo voy a demostrar. Y nada me detendrá. Ni siquiera la ley me podrá detener. Miguel. Miguel, hiciste todo lo que pudiste por volver a mí. Solo fue un ensayo para probarnos. Antes de que finalmente estemos juntos. Sé que estés donde estés. Estás tratando de ser fuerte por mí. Porque yo te volveré a esperar. Te esperaré hasta que podamos volver a estar juntos, corazón mío. Te esperaré a que vuelvas, Miguel. Miguel. Me dijo la abogada Ela que le dijera que volvía a su casa un momento. De acuerdo. Suficiente. Ya es el final. ¿Lo permitirás? ¿Y le vas a regalar a tu esposa, a tu hermano egoísta? Tú me conoces. Sabes que voy a aprovechar la oportunidad de acercarme a Ela. Cuando te hayas ido. Sabes que lo haré. Lo sabes, ¿verdad? Así que... Tienes que recuperarte, Miguel. Debes sobrevivir. Porque si mueres... Entonces, ¿quién... Protegerá a Ela de... De gente como yo? Miguel. Miguel pelea. Miguel, tienes que ser fuerte. Alerta, 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 alerta. Tiene visita. Dijo que era su primo. Tal vez no lo reconozca. Pero si necesita algo, me avisa. Se lo agradezco mucho. Hola. Hola. Señora, Miguel apareció. No está muerto. Pero justo después de que llegó a su casa, alguien le disparó. Está en coma en el hospital. No me importa si llega a fallecer, Miguel Ramírez. Pero debo saber qué pasó. ¿Dónde ha estado? Podría tener algo que ver con la muerte de mi hija y me voy a vengar. Voy a hacerles pagar esto. Solo quiero un lindo vestido. Quiero un vestido. Vestido. Ella, aquí te traje tu café. ¿Quieres que yo te prepare el desayuno? Tienes que comer, hija. Ni siquiera has dormido. Te podrías desmayar si no lo haces. Sí. He leído algunos artículos aquí acerca de casos de pacientes que han estado en coma, pero se recuperan incluso después de más de 20 años. Por lo que nunca perderé la esperanza con Miguel. ¿20 años? ¿Qué tal si pasa todo ese tiempo antes de que Miguel despierte? ¿Qué harías tú? Voy a esperar. No importa cuánto tiempo pueda tardar. Pero algún día sé que despertará y que volveremos a estar juntos. No importa qué. Porque voy a ayudarlo. No importa qué. No importa qué. Está separada de la realidad la mayor parte del tiempo y platica con su hija muerta y a veces incluso habla con el señor Alferos. También tiene episodios de histeria y creo que pasará mucho tiempo antes de que se pueda recuperar. ¿Ella le dio dinero para decir mentiras? Le advierto, doctor Romero, que si yo averiguo que está conspirando con Patricia, lo voy a demandar a usted. Perderá su licencia, será encarcelado y lo perderá todo. No sé qué trata de decir abogada Ramírez, pero yo no soy la persona que usted piensa. Así que la próxima vez que me acuse y me amenace de esta manera, yo seré quien la demande a usted por difamación. Tenga en cuenta todas las cosas que le he dicho, doctor Romero. ¿Doctora? Leí un caso de un país en donde el comatoso duró 19 años en ese estado, pero un día el paciente despertó y habló. Otro caso duró siete años. Abogada, no estoy descontando todos esos casos, pero esos casos son muy raros. Los llaman casos milagrosos. Pero doctora, ¿podría sucederle a mi esposo también? Doctora, solo quiero que me lo diga. Bueno, es posible. Pero abogada, debe prepararse para la posibilidad de que no vaya a ser así. Nunca estaré preparada. Patricia, ¿cómo estás? Lo amo. Está enojado conmigo. Lo amo, pero él no... Compórtate. Dije, azul, es perfecto. A veces me hace creer que estás realmente demente, Patricia. Ay, basta. Pero me halaga. Sé que soy buena. A propósito, le dije a mi contador de confianza que depositara dinero en su cuenta. Tiene que confirmar un millón para usted. Es solo el primer pago por un trabajo bien hecho. Gracias, Patricia. Pero parece que hay problemas. Hay una persona que cree que no estás loca. Ella me amenazó con descubrir que te estoy ayudando. Y quiere demandarme. Tessa, solo ignórela. Ella no puede descubrir nada. Mis planes son perfectos. Ella pasará a hacerla mal aquí. Si quiere acusar a alguien mentalmente inestable, una mamá y esposa como yo, esto es lo que va a hacer. Le dirá al abogado Villarreal que esa mujer sigue acosándome, que lo acusó y lo amenazó. Luego lo divulga e informa a los medios. Miguel, ¿te acuerdas de esa canción? La bailamos en nuestra boda. Estábamos felices entonces, ¿verdad? ¿Sabes? Fue uno de los días más felices de toda mi vida. Le rogamos que se recupere pronto, abogado uno, para que podamos bailar juntos. Imaginará lo difícil que es bailar aquí solo, sin una pareja. Miguel. Todavía tenemos muchas cosas que compartir. Todavía tenemos muchos buenos momentos. Vamos a discutir y reír por muchas cosas. Tienes muchas razones para regresar. Un montón de cosas. Te amo mucho, abogado uno. ¿Sabes, Estela? Le agradecemos mucho que nos visite aquí. Y lamento mucho lo de ayer. Eso no es problema. Es a tu marido a quien tienes que cuidar. La verdad, solo por un tiempo corto llegué a conocer a Miguel, pero realmente pienso que es un buen chico. Así que deseo que sane pronto. Muchas gracias. A propósito, Estela, ¿no dijo que usted vio a Miguel saltar de un auto? ¿De casualidad pudo ver quién estaba conduciendo el auto? Sí, lo vi. ¿Lo vio? ¿Usted le vio la cara al conductor? Sí. El taxi en el que viajaba pasó cerca cuando vi a Miguel saltar del auto. Mamá, señor Ramírez. Ella es Estela. Ella ayudó a Miguel. Muchas gracias, señora. No tiene de qué. Muchas gracias. Estela, ¿nos podría dar una descripción detallada del conductor? Será de gran ayuda para nosotros para encontrarlo. No es problema. Muchas gracias. Le agradezco que esté ayudándome. Estela, disculpe. ¿Está segura de lo que vio? ¿No dijo antes que vio a Miguel saltando de lejos? ¿Y luego el conductor los persiguió? Pero si el conductor no salió del auto, ¿cómo vio su rostro? Yo sé lo que vi ese día, señor Ramírez. ¿Está dudando de mí? No, yo no. Solo quiero estar seguro. Sabe, mi familia ha pasado por mucho. Y Miguel ahora está en una situación crítica. Así que no quiero que nos engañen con información falsa. Y yo entiendo eso. Es natural que se preocupe por su familia, ya que es un digno e íntegro esposo y papá. Yo amo a mi familia. Por eso la estoy protegiendo. Así que si no está segura de lo que... Estoy segura de lo que estoy diciendo, señor Ramírez. Pero no tiene de qué preocuparse. Toda la verdad saldrá a la luz muy pronto. Mamá. Cuando se descubra quién es... le hicieron esto a Miguel... ¿Los podrás perdonar? ¿Perdonarlos? ¿Cómo crees que voy a perdonarlos? Mira a Miguel Red. Mira nada más a tu hermano. Aún no he podido obtener justicia por lo que le sucedió a Melissa. Pero para Miguel... aunque me cueste la vida, voy a hacerles pagar por lo que le hicieron. Me niego a creer los trucos de Patricia. Debemos hacer una estrategia inteligente, señor Arceo. Necesitamos poner un espía dentro del hospital mental donde está Patricia para poder observarla en todas sus acciones, en sus pensamientos y palabras. incluso en aquellas visitas que interactúan con ella. Tessa tiene razón. Necesitamos a alguien que la esté vigilando. Entonces, voy a contratar a alguien para hacer ese trabajo. Si mamá descubre que soy responsable de lo que le sucedió a Miguel, estoy seguro de que ella nunca me perdonaría. Incluso ella se pondría furiosa. ¿Crees que la abogada me encarcelará? Tú no vas a ir a la cárcel, pero tienes que ayudarme a solucionarlo. ¿Mis instrucciones están claras? Sí, señor Arceo. Sé lo que debo hacer y voy a vigilar cada movimiento de Patricia. ¿Miguel? ¿Qué? Abogada, va a llegar tarde a su trabajo. Gracias. Realmente la admiro tanto. Usted viene aquí todos los días y no pierde la esperanza. Estoy segura de que si mi esposo estuviera en mi posición ahora, sé que él haría lo mismo por mí. todos deseamos que él despierte para que puedan estar juntos de nuevo. Gracias. Hasta luego, abogada. ¿Miguel? Miguel, ¿cuándo vas a escucharme? ¡Ela, yo estoy aquí! ¡Ela! 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 Volveré más tarde, ¿eh? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Ela! ¡No! ¡No! ¡Ela! ¿Miguel? 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 ¡Ela! ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Miguel te acuerdas de mí? Soy Ela. ¡Miguel, aguanta, 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 por favor. ¿Miguel? Miguel, si me entiendes, haz lo que te pida que hagas, ¿sí? ¿Puedes pestañear? ¿Puedes sonreír? Ahora, Miguel, trata de mover las manos. ¿Miguel? 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 Doctora, ¿cómo está Miguel? Miguel, el paciente se encuentra en un estado mínimo de conciencia. ¿Y qué quiere decir eso? No, pues es diferente a los pacientes en estado de coma, que pierden su actividad cerebral o quedan en estado vegetativo, que no son conscientes de sí mismos o de lo que los rodea. Miguel está consciente, con base en la prueba inicial, responde a estímulos simples, órdenes y entiende todo lo que le digo. Es solo que no puede hablar o moverse. Me parece que la parte del cerebro que controla esas funciones quedó afectada. Habla y habilidades motoras. Pero, doctora, tiene una oportunidad de recuperarse, ¿cierto? ¿Puede volver a ser normal? Bueno, entre las tres etapas de inconsciencia que los pacientes de daño cerebral pueden llegar a sufrir, el caso de Miguel tiene la mayor probabilidad de recuperación. ¿Entonces eso significa que puede escucharnos y comprendernos, Miguel? ¿Puede sentir algo, doctora? Señora, con la condición de Miguel es difícil saber exactamente lo que experimenta el paciente, o saber si siente o si puede entender. Habrá ocasiones que él entienda su entorno y habrá momentos en que no lo haga. Necesitan prepararse para ello. Pero los animo a que interactúen con el paciente. Hablen con él, convivan. Eso lo ayudará a recuperarse. ¿Cuánto tiempo va a estar en ese estado? Abogada, no puedo darle una respuesta exacta. Tampoco puedo darles un tiempo definido para que se recupere el paciente. Pero todo lo que sé es que, puesto que él ya despertó del coma, tiene una buena probabilidad de recuperación. Voy a salir. Voy a salir. ¿Qué estás haciendo? Tus actos son demasiado obvios. Miguel no sabe nada. No te preocupes tanto. Papá, es que no lo aguanto. En serio, no puedo aguantar. Yo no puedo mirar a mi propio hermano a los ojos. Mira, Miguel. Míralo. Esto lo causé yo. ¿Qué fue lo que le hice a Miguel? A mi propio hermano. A mi propio hermano. Sí, acéptalo. Hiciste cosas, ¿verdad? Claro que es tu culpa. Pero nada malo ocurrirá si te calmas, Red. Ya le hiciste daño. ¿Escuchaste lo que dijo la doctora? Aún puede recuperarse Miguel. Lo que haremos ahora es ayudarte a ti y a Miguel. Ese es nuestro plan. Recuérdalo. ¿Entendiste? Hijo. Realmente lamento que no nos hayamos entendido. No tuve la oportunidad de decirte cuánto te amo. Mamá. Mami, todavía estás a tiempo para reconciliarte. Jamás vamos a renunciar. Seguimos luchando, Miguel y yo. Me aseguraré de que sane del todo. Por supuesto. Yo lo sé, Ela. Estoy segura de que mi hijo esté en buenas manos. Y desde hoy prometo, te juro que le haré justicia a Miguel por todo lo que le hicieron. No. 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 Qué patética eres, Patricia. Disculpa que no pueda mirarte a la cara. Mientras Ed y yo somos exitosos, tú estás aquí, en estas condiciones. Para que lo sepas, vamos a cerrar un acuerdo importante con un inversionista alemán. La mina Aragón prosperará y será famosa internacionalmente. ¿Sabes dónde está mi hija Denise? Ay, Dios. Siempre tengo que recordarle que se comporte. No corras por todos lados. No corras por todos lados. Pero... Pero papá la consiente siempre. Pero ¿qué puedo hacer? Tiene siete años. Supongo que los niños pequeños son exactamente así. Siempre supe que acabarías así, Patricia. Pero no te preocupes. La hermana Jill te dará regalos cada semana. Eso es lo que crees. Hola, Patricia. ¿Qué es lo que estás haciendo? Algo privado. Es una C-A-R-T-A. ¿Puedo ver lo que escribiste? No quiero. ¡Efalmera! A Patricia no le gusta cuando alguien lee las cartas que escribe para mí. ¿No es cierto, Patricia? Sí. La señora Alferos es quizás la más considerada de todas las pacientes que he tenido. Me escribe cartas a diario. Llame a Carlos y dígale que investigue el acuerdo entre la mina Aragón y los inversionistas alemanes. Muchas gracias por esto, Patricia. Nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Sí. Gracias. Y usted, adiós. No me gusta. No se me acerque. No. Abogada, aquí está el dibujo del conductor del coche del que Miguel saltó. También traje para usted una copia. ¿Esta es la misma copia que le dio la policía? Sí. Tal vez, abogada, si ponemos ese dibujo en todas partes, podamos conseguir fácilmente más información. Ah, eso será útil. Pero voy a hacer que investiguen este dibujo primero. Eso fue lo que le dije a Estela, Tessa. Miguel trata de hablar conmigo. Cuéntame sobre dónde has estado y qué fue lo que te sucedió. Quiero buscar justicia por lo que te hicieron, Miguel. Y tú eres el único que puede decirme lo que realmente ocurrió. Miguel, yo te amo tanto. Quiero escuchar de nuevo tu voz. Miguel, no te esfuerces. No hables aún. Descansa un poco, ¿sí? Solo mejor a ti. Estoy aquí, Hela. Te amo. Recuerda que te amo. Tienes que decirle a Hela. ¿De qué? De lo ocurrido. ¿Y quién te hizo esto? Lo sé. Sé que debo hacerlo, pero todavía estoy confundido. No puedo recordar exactamente. Alíviate, entonces. Le hice una promesa a Ángel que la protegería en todo momento. Tú tienes que proteger a Hela. Una promesa es una promesa. ¿Cómo puedo hacer eso con mi condición? No puedo mover el cuerpo. No puedo tocarla. Debes luchar, Miguel. Tienes que fortalecerte. Eso es lo que tienes que hacer. Hela. No, Charlie. Tomé un vuelo desde el extranjero cuando me enteré de lo que sucedió. Lo siento. No lo lamentes. Charlie, esto no termina así. Se va a recuperar, Miguel. También supe lo que le sucedió a Denise. Daniel es molesto. Parece como si sospechara. Y también es atesa. Cuando descubra la verdad sobre mí, sé que ya no me creerá. Daniel podría ser capaz de lavarle el cerebro a su esposa en mi contra. Tengo que ganar la confianza de Edeza. Todos deben confiar. Hay que encontrar al hombre que le disparó a Miguel. Busca a Mario. Quiero que acabemos con todos ellos para no tener problemas. De acuerdo, jefe. Mi hijo comenzará una nueva vida. Voy a asegurarme de ello. Y si te atraviesas en mi camino, Estela, te juro que te mataré. Señor, es hora del ejercicio del paciente. Adelante. ¿Es así de simple? Si quiere, yo lo hago. Seguro. Cuatro veces, por favor. Bien. Volveré en un rato. De acuerdo. ¿Te acuerdas cuando éramos más jóvenes? Siempre fuiste quien me protegía de todo. Cuando me molestaban otros niños. Cuando curabas mis heridas y mis moretones. No te he devuelto todos esos favores. Pero lo voy a hacer. Si tú estás de acuerdo... Perdóname, Miguel. Por favor, perdóname. Jaime, por el bien de la memoria de Denise. Te lo suplico. Patricia necesita tu ayuda. Estoy seguro de que si Denise estuviera viva, ella te pediría lo mismo. Después de todo, Patricia es su madre. Jaime, todas las personas le dieron la espalda a Jaime. Tal vez, si la visitas con frecuencia y ella te ve, podría recuperarse pronto. Estoy en una posición difícil, papá. Estoy dividido entre tú y Tessa. Sé que Tessa está decidida a meter a la cárcel a Patricia. También sé que tengo una responsabilidad contigo y nuestra familia. Lo sé, Jaime. Y lo entiendo. Pero no estoy seguro de poder hacerlo solo. Y por eso te lo pido. Por favor. Tela, probablemente no me he disculpado contigo por todas las cosas que hice. Red, olvídalo. Lo importante es la recuperación de Miguel. Yo te ayudaré. Estaré junto a ti hasta que mi hermano se recupere. Gracias. ¿Miguel? ¿Miguel? Red está aquí. ¿Llamaste a la policía? Mario vio pasar a alguien. ¿Eras tú? ¿Él te vio? ¿Tuviste salir a alguien? ¿Por qué tienes una pistola? Solo la traigo para protegerme. Seguro que esa es la razón. Miguel, ¿estás bien? Miguel. Red, perdón. Tal vez no. Está acostumbrado a tener visita. Miguel. ¡Shh!